Estamos en comunicación con Yamil Chaya, el técnico de Tucumán, de gimnasia, el equipo de mujeres que está en La Plata disputando el torneo y en el día de ayer tuvo un partido que lamentablemente perdió entre set con Estudiantes de La Plata, pero la realidad de las pibas la vamos a conocer en este momento. ¿Cómo estás? Buen día y gracias por la gentileza de la comunicación del día de hoy. Buen día a toda la audiencia y bueno, acá estamos jugando en el más alto nivel del país, adaptándonos sobre todo. Me imagino que la vuelta a los entrenamientos, a los torneos en sí y encima, como vos acabás de decir, en el torneo más importante con los mejores rivales del país, tiene que ser por lo menos un aliciente y una motivación para lo que viene. Claro, es nuestra realidad, es que saltamos a un escalón más alto, mucho más alto del que estábamos acostumbrados a competir y sumado a eso, la ausencia del 2020 que fue totalmente nulo en cuanto a competencia. Así que, readaptando todo, readaptando el juego, readaptando las capacidades físicas pero ya estando en contacto con los mejores clubes del país digamos, en esta disciplina, en volei. Estamos con un problema de audio, bueno, ahora sí hablo sutilmente y un poco más despacio y más tranquila porque si no después me comparan con cantantes de trap pero para hablar específicamente de lo que ha sido el partido de ayer imagino que la experiencia de estar jugando con jugadores en puestos en los que el nivel es altísimo les sirve después a tus propias entrenadas para tener una referencia mejor sobre lo que pueden llegar a dar en otros encuentros. Sí, obviamente, yo creo que el salto de nivel pasa por ahí pasa muchas veces por empezar a rozarse con jugadoras de otro nivel empezar a interpretar el juego de otra óptica y eso es lo que nos hace, nos empuja, digamos, nos obliga a crecer para nivelar la competencia entre ellas. Anoche jugamos un partido contra Estudiantes de La Plata que es uno de los más fuertes, digamos, de esta liga y es un club que está en esto hace más de seis años en la Liga Argentina del Club y bueno, es uno de los referentes que tiene esta liga y obviamente un plantel prácticamente rentado en toda su composición así que bueno, es eso lo que buscábamos digamos, buscábamos medirnos contra ese nivel de jugadoras contra ese nivel de instituciones también porque son instituciones gigantescas de altísimo presupuesto y es eso lo que buscábamos buscábamos lograr ponernos a la par e interpretar que es lo que nos está faltando para poder competir de igual a igual. Si bien a todos nos gusta ganar cada uno de los partidos que tenemos de frente porque esa es la naturaleza generalmente del deportista y para eso se cría y entrena y hace todo el proceso desde infantiles hasta que le toca jugar profesional o en la primera de cada uno de los clubes el mes que viene en lo que es esto lo positivo del torneo es que no es eliminatorio van a poder seguir jugando en este mismo nivel lo que les va a dar la base para tener la técnica el físico y el posicionamiento también para saber cómo enfrentarlas en adelante. Claro, esto eran dos octagonales los cuales solamente eran reclasificatorios o sea, no eran eliminatorios y el mes que viene es donde se juega la llave digamos que te deposita en cuartos de final o te saca directamente del torneo los partidos cruciales van a ser el mes que viene podrían ser del 5 al 7 o del 9 al 11 son cuatro cuadrangulares que se juegan uno en Pergamino uno en Rosario uno en Córdoba y uno en Entre Ríos esos cuatro cuadrangulares clasifican los dos mejores de cada cuadrangular ya directamente a cuartos de final Bueno, Yamil, te agradezco la comunicación la gentileza del tiempo que nos has brindado para todos los tucumanos empezar a conocer también la realidad del volei de la provincia de Tucumán de Gimnasia un agradecimiento enorme a Florencia Larrea que el laburo que está haciendo en prensa es impresionante para poder también poner en plano lo que es el deporte en sí lo que es la disciplina dentro del club un abrazo gigante y nos vamos a estar comunicando seguramente en adelante cuando ya tengamos el mes que viene también el desarrollo del resto del torneo del que están participando en este momento Así es Muchísimas gracias por apoyar el deporte y si me dejas agradecer a las empresas que nos dejaron participar porque Portal Distribuciones Universidad Siglo XXI la Municipalidad de San Miguel de Tucumán bueno, ellos son los máximos sponsors que nos permitieron participar de esto que sin ayuda privada o estatal es imposible así que bueno, ante todo agradecerles a ellos que confiaron en nosotros en que podíamos venir a hacer un buen papel y bueno, se lo debemos Bueno, muchísimas gracias Yamil entonces pasó el técnico de Tucumán de Gimnasia del equipo de mujeres que está en La Plata en este momento desarrollando como dijo uno de los cuadrangulares que no es clasificatorio sino que va después a ordenar los equipos en cada uno de los grupos para el próximo mes desarrollar otra parte del torneo y las pibas empiecen a tener también esa relevancia histórica y posicional en lo que son las grandes jerarquías de la Liga Nacional de Vole y Femenino en el país y después poder jugar a un nivel muchísimo más alto como el que están haciendo en este momento